Música Después del viernes 18 de febrero que hubo la asamblea del 15 de febrero fue la asamblea estatal de San Miguel de Allende ahí se determinó la participación de los delegados a la asamblea nacional ordinaria y pues de hecho van 123 delegados estatales en calidad de participar en las diferentes mesas de trabajo allá a la asamblea nacional del PRI que va a ser el domingo 3 de marzo Si tú te recordarás en la asamblea municipal elegimos 130 delegados se establecieron alrededor del estado 10 centros receptores en donde se iban a hacer las asambleas regionales en este caso de Irapuato fuimos solos y nos elegimos hicimos bien nuestra asamblea llevamos las propuestas a la estatal y bueno ahí se hizo lo mismo a lo que yo tengo conocimiento únicamente va a existir una asamblea nacional que tenían pensado efectuar varios días enfocados también al 84 aniversario del PRI ¡Gracias!